¡Cling! Ahora voy a ir yo. Estoy un poquito maquillada porque no me puedo sacar de la verdad. Bueno, les voy a decir cómo me maquillaría a la... a como a la... a la... de día. Espera, me quedo rápido, 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 rápido. Acá digo hate porque me voy a poner en la camiseta. Bueno, ahí está. Hola, ahora estoy yo. Y les voy a mostrar cómo me maquillaría de día. Si tengo tiempo, ¿no? Porque a veces si no tengo tiempo y me pinto así rápido, con cualquier color, rosa o con cincuente. Y me empiezo a maquillar porque a veces me tengo tiempo. Voy a poner a creerlo. Toma. Ok, primero me voy a poner... Primero me voy a poner... un poco de esta. De una crema, ¿no ves? Poner acá. Así que me estás... brindando en la cara. Ponate maquillas así a veces. ¿No? Así así. Ahora voy a pasarme esto por todos lados. Ahí está. Bueno. 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 Bueno, ahora me voy a poner esto así. Está más en la cara. ¿Qué tal? ¿Vale? Ajá, ajá. ¿No? Ahora, ojo. abrí. No, 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 no. Y ahora, me voy a pasar con... ¿Ven? Así que tapo toda mi cerejera. Y ya está. Me tapo todo. Nos tapamos y todo. Muy bien. Aquí lo me voy a poner. Y ahora con esto de acá, lo vamos a poner acá. Así le damos con la parte... de acá. Ahí está. Bueno. Ahora... Con esta... Esta negra... Ay, no la puedo abrir porque tiene toda su vida. La mamá. La mixta. Le dijo que la ayude para abrir. A ver, ¿por qué va? Abrirlo con la mano. Con la mano. ¿Ves que se disparó? Sí, yo lo hace. Así lo pude arco. Un poquito más. Ah, acá. Acá así. ¿Ven? Un poquito más. Aquí veo la vaina. Un día Un día Un día Ahora Vamos acá Hoy yo esta planta porque me quedan formatrados en la silla y esta listo Una vez que tengas un maquillado, vas a tomar. Te hiciste la... Te hiciste la hojita. Ahora vamos a agarrar un color como más clarito, que se llama marrón, que acá tengo. Y ahora en todos los comentarios, ¿qué es? ¿Puedes visitar? Sí, a la vez. Vamos a hacer acá una encuesta y pongan quién quedó más linda ahora cuando yo termine. No puedo abrirlo, no puedo. Ahí está. Ahí está. Calle. No, pero en serio. Calle, vereda. Izquierda. Basta grande. Bien. Ahora nos vamos a poner esta en la parte de acá abajo. A ver, queda más linda. ¿No ven? O yo creo que esto queda más feo. No sé. Bueno. Bueno. Ya terminé. Me voy a poner este labio. No se llama labio. Se llama labio. ¿Qué talabio? Labio. Real. ¿Qué talabio? No se llama labio. ¿Qué talabio? ¿Qué talabio? ¿Qué talabio? ¿Qué talabio? No puedes bajar. No te ríjate. Creo que alnistán. Aaaaah. Mira. Oye. Disculpame. ¿Qué talabio? Esto es la almera. Esto es la almera. Mira y deja de temblarlo a papel. Me encanta porque es un mecánico. Si crees que sí, vuelve a entrar. Ahora como no tenemos alrededor, vamos a ponerlo en su estapa. Mira, el cielo. Bueno. Ahora venía a abrir. Vamos. ¿Cuál quedó mejor? Yo. Miren los cachetitos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, denle like. Si fue así, denle mucho amor. No se acuerden, les vamos a dejar una encuesta acá al ladito, al ladito tuyo. Bueno, los amo. Los amo. Uaaaaah! Los amo. Los amo. Los amo. Uaaaaah! Gracias por ver el video.